Se te agota el tiempo Y las manecillas del reloj No las controlan pilas Y no piolas Así bailas pa' las polas En pocas ocasiones He malgazado mi tiempo Siendo aquel león dormido Que tú creías ver muerto Futuro incierto Pero siempre mi enemigo Cada vez me veo más viejo Solo y frío y sin abrigo Placasos y desdichas Siendo mi único testigo Así mira quien más sufre Ya son tus seres queridos Tiénsalo dos veces Antes de accionar el gatillo No se trata la pistola Sino quien la tenga No se trata del caballo Sino quien lleve las riendas Placasos y desdichas En tu hombro te fatigan Por el miserable precio Que tú le has puesto a tu vida Bajaste la guardia Y te ha noqueado la muerte Que Dios te bendiga Y que cuentes con gran suerte Que Y que cuentes con gran suerte Segundos perdidos Amas regresan Eres ateo y de mi tenencia Toma conciencia Sobre tu sobra La vida es de piedra Y a veces te gomas Y te agotan el aire Y te vas a ahogar Solo perdido en el mundo Vas a dejar de respirar Vas a dejar de respirar Nunca me frené You know sin El tiempo corriendo en contra Nunca le he perdido la fe What up bro? Pocos saben por lo que pasé Por eso nunca me frené You know sin El tiempo corriendo en contra Nunca le he perdido la fe What up bro? Pocos saben por lo que pasé You know what? Miro el calendario Y se me van las horas No se ni como ni cuando Mi vida se esta acabando Pasando días en vela Con la nostalgia que me queda No cumplir mis objetivos Y una buena carrera Con dos hijos en la escuela He sacado hacia adelante Mucho esfuerzo Mucho aguante Doblegar a este gigante Sigo contra el tiempo Y esperando el momento De que pegue mis canciones Y vivir de un sustento Con 37 años No se que a vivir de esto Por eso me mantengo Y me revelo en este puesto Son muchos los años Atrapados en el tiempo Es hora de despertar Y no caer en el intento Sigo sin rumbo fijo Y el camino siempre es lejos Dos años se me notan Ya me estoy volviendo viejo Seguir insistiendo Hasta que me cueste la vida No me rendiré Si es la única salida Nunca me frené You know what I said El tiempo corriendo en contra Nunca le he perdido la fe What up bro? Pocos saben por lo que pasé Por eso nunca me frené You know what I said El tiempo corriendo en contra Nunca le he perdido la fe What up bro? Pocos saben por lo que pasé You know what? A veces me encuentro Mirando frente al espejo Me sorprendo al ver Que cada día Me pongo más viejo Dialogo conmigo mismo Dándome buenos consejos Diciéndome sigue así Trabajando llegaras lejos Al compás de las horas Trato de dar el 100% Lo siento Creo que ha llegado el momento Demostrarles que el rap No es mi pasatiempo Y de serlo así Estaría perdiendo mi tiempo Amor un movimiento Que aún ejerzo No tergiverso el verso Trabajando escribo En mi hora de almuerzo Son muchos los momentos A solas cuando converso Cómo no cobrar por algo Que ha costado tanto esfuerzo Llegar al trabajo Y entrar a la madrugada Salir de noche Ir a cantar En una fiesta privada Con el cansancio encima Notándose en la mirada Salto al escenario Como si esto no afectara en nada Nunca me prende El tiempo corriendo en contra Nunca le he perdido la fe Pocos saben por lo que pasé Por eso nunca me prende El tiempo corriendo en contra Nunca le he perdido la fe Pocos saben por lo que pasé Nunca le he perdido la fe Gracias por ver el video.